Yo nunca he sido de los que se quedan Siempre busco soluciones y maneras Como por ti no voy a luchar Si eres lo que me hace falta para completar mi vida Voy donde tú estás Sé muy bien que no te dejo un sion Que puse a elegir tu corazón Sé que todo te lo da Que no te puedes quejar Que vives una vida rodeada de lujos Eso ya lo sé Pero no voy a quedarme Con los brazos cruzados Porque también sé Que aunque estés con él Tú aún me amas Voy a acercarme a ti No voy a quedarme Lo que quiero lo busco Yo sé que me preocupo Porque en tu bebé Andas con tremendo susto Yo soy ese Que manda fones a su ventana Cuando tú no estás Alimentó su alma de la soledad Soy su compañera Voy a acercarme a ti No voy a quedarme Lo que quiero lo busco Yo sé que me preocupo Porque en tu bebé Andas con tremendo susto Por alto está el cielo En el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo No rompa por ti Y no Yo sé que me preocupo Porque en tu bebé Andas con tremendo susto Andas con susto Yo sé que me preocupo Porque en tu bebé Andas con tremendo susto Dete cuenta Ella no está pa' ti Tú no te das cuenta Que está pa' mi Fanática de su cantante Sigue elevando Pa' que conmigo se lo lance Ay, me lo brinde todo Ella no está pa' ti Tú no te das cuenta Que está pa' mi Te lo digo Ella no está pa' ti Tú no te das cuenta Que está pa' mi Fanática de su cantante Sigue elevando Pa' que conmigo se lo daste Aquí te vamos Fanática de su cantante Sigue elevando Pa' que conmigo se lo daste Una más Nueve milímetros Fanática de su cantante Sigue elevando Pa' que conmigo se lo daste Te estoy del cielo Fanática de su cantante Sigue elevando Pa' que conmigo se lo daste Una vez Deje bien Fanática de su cantante Sigue elevando Pa' que conmigo se lo daste Fanática de su cantante Sigue elevando Pa' que conmigo se lo daste Yo no te la pedí Yo no te la quité Yo no te la robé Yo no te la quité Si tú llegas y no estás Que si tú llegas y no estás Es porque se te fue Que se fue conmigo Yo no te la pedí Yo no te la quité Yo no te la robé Si tú llegas y no estás Es porque se te fue Que ella lo que quiere es que le dé Y tú no le das Si tú llegas y no estás Si tú llegas y no estás Es porque se te fue Y tú no le das Si tú llegas y no estás Es porque se te fue Si tú llegas y no estás Si tú llegas y no estás Es porque se te fue Muchacho, muchacho, muchacho Si tú llegas y no estás Si tú llegas y no estás Es porque se te fue Y tú llegas y no estás